De verdad me gusta platicar a la gente las experiencias que he tenido a lo largo de la vida porque creo que eso es lo que te hace formarte como persona y te hace encontrar otros caminos que a lo mejor nunca pensaste que tendrías o que harías, ¿no? Uno nunca sabe qué tan capaz es de hacer algo hasta que no lo hace. Ahorita sí puedo decirte que amo la vida. Antes podría decirlo de dientes para afuera, pero ahorita realmente es de corazón hacia afuera. Cada día para mí es un regalo. Me llamo Mariana y nací dos veces. Cuando tenía 19 años encontraron un tumor en mi cerebro. Tan solo unos días después pasé por una complicada cirugía y un paro cardiorespiratorio que me cambiaron para siempre. Los doctores estuvieron 23 minutos intentando resucitarme hasta que por fin regresé a la vida, a esto que me gusta llamar mi segundo nacimiento. Más de siete años después, tras una serie de aprendizajes, renovación y crecimiento, he decidido emprender una nueva búsqueda. Para aprender a ver la vida desde nuevas miradas, conversaré con personas que, como yo, han vivido sus propios momentos de transformación. Cada conversación será un nuevo episodio que demostrará el profundo amor por la vida que nos une como seres humanos. Descubriré que cuando abrimos nuestro corazón a los demás, nos conocemos a nosotros mismos de maneras en las que nunca imaginamos. Y que día a día somos capaces de construir y reconstruir nuestras vidas. Soy la mayor de tres. Le llevo dos años a mi hermana a la del medio, nueve a la hermana más chica. Mis papás se separaron cuando yo tenía 15 años. Y creo que eso me hizo también como darme cuenta que la vida no es fácil y que tienes que salir adelante. Y la verdad empecé a trabajar desde muy chiquita, de lo que fuera. Mesera, era secretaria, trabajaba en una pista de patinaje. Entonces, uno busca hacer cosas para salir adelante, ¿no? Siempre busqué ser muy independiente. Y más que nada por eso, por lo de que mis papás se habían separado. Que la universidad, después de ahí, no sé cómo aguantábamos ir al cine, que después aguantábamos ir al boliche y después al antro. Y regresa y otra vez al día siguiente la universidad, el no sé qué. Había veces en las que no dormía. Ahorita obviamente no lo aguanto. Ahorita no. Pero en ese entonces uno quiere como comerse el mundo, hacer tantas cosas. Y tú piensas que tu vida es extraordinaria y todo, ¿no? Como que has hecho todo hasta que no te pasa algo. Es cuando algo, digamos, feo, algo de enfermedad, algo que te limite una parte de tu cuerpo o algo. No te das cuenta que, pues a lo mejor lo que hacías, pues, influyó en eso. O no sabes de lo que eres capaz de luchar o de salir adelante, de mejorarte o de regresar a como estabas. Haciendo un esfuerzo, ¿no? Y pues es mucho. O sea, yo entraba a trabajar a las ocho y salía a la una de la mañana. Y otra vez a las ocho y a la una de la mañana. Así era realmente exhausto para mí. Sí, muy demandante. Muy demandante, pero a la vez también como... Así es como me gustaba. O sea, sí me gustaba trabajar. Me gustaba trabajar mucho. Bueno, ya hacía mi vida, tenía coche y de ahí del trabajo me iba donde quería, todo eso. Después me fui a vivir a Los Ángeles un par de años. Estuve viviendo allá, probando suerte, trabajando como niñera por aquí y como freelance de agencias de publicidad por acá y así. A la par hacía mucho ejercicio también. Siempre fui de hacer taekwondo, boli, gimnasia, clavados. De hecho, había veces en la preparatoria, lunes, martes, lunes, miércoles y viernes practicaba bolíbol en la alberca olímpica y martes y jueves clavados. Entonces, toda la semana estaba haciendo ejercicio, toda la semana estaba haciendo, ¿no? Siempre era del equipo de bolíbol, de la escuela, de la prepa, de la universidad. Estaba en alberca olímpica. Siempre, la verdad, siempre me gusta hacer mucho ejercicio. A raíz de que tuve la primera vez que me diagnosticaron cáncer, lo que hice fue empezar a correr, correr carreras como la de la Fundación CIMAD, como la de Abón, como así, carreras que tengan algún fin. Me gustaba correrlas mucho porque ahí es cuando, o sea, cuando te da la enfermedad es cuando te das cuenta de todo lo que necesitas. No nada más económico, también moral y todo eso. Y hacer una carrera que ayude a alguien y que veas cuánta gente participa, eso me encanta. Platícame de cuando te diagnosticaron la primera vez, cuando supiste que tenías cáncer. Yo vivía con alguien. Una vez, así de la nada, le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Me acabo de tentar una bolita. ¿Qué hago? Ve con el ginecólogo. Entonces, voy con el ginecólogo. Mal, porque pues obviamente el ginecólogo no es un oncólogo. Entonces, total, fui con el ginecólogo y me dijo, es una bolita de grasa, no te preocupes. Pero, de todos modos, vamos a hacer una biopsia. Cuando me hace la biopsia, me habla y me dice, necesito que vengas para acá. Ahora, quiero practicar contigo. Y yo, doctor, estoy saliendo del trabajo, pero dígame, ¿qué? No, no he visto que vengas. Entonces, le habló a mi mamá y le dije, oye, se me hace muy raro que me haya dicho que vaya. Voy contigo. Le dije, no, no hay necesidad. O sea, ¿qué me va a decir? ¿Que estoy bien? Nada más lo que pasa es que quiere que le pague la consulta. No, quiere el dinero. Ah, pues ahí voy. En ese momento, cuando abrió los papeles, me dice, este, Tiana, te lo voy a decir así, bien fácil. Tienes cáncer de mamá. En ese momento yo ya dejé de escuchar. No sé qué me dijo. La verdad, no tengo idea. O si me dijo algo, lo bloqueé. No sé. La verdad, no me acuerdo. Nada más me dijo, o sea, recuerdo eso. Tienes cáncer. Me salí. Me acuerdo que lo dejé hablando. Me salí de ahí. Y es que todavía me causa esta sensación. De no. Es una impotencia. Entonces, me salí. Me fui. Y le dije, pues, a esta persona con la que yo estaba. Pues, es que tengo cáncer de mamá. Estaba en el trabajo. ¿Cómo? No. No sé qué. Y se regresó del trabajo. Nos vimos en la casa. Él, yo no quería hablar con nadie, pero él le habló a mi mamá, mi papá, mis hermanas. Y todos en conjunto decidimos qué hacer. Fui con un oncólogo. Me recomendaron así una lista de los mejores oncólogos de México. El segundo nombre fue el que más me llamó la atención. Fui. Me atendió. Me dijo, necesito operarte de inmediato. Porque ellos, al haberte hecho una biopsia, pudieron haber picado el tumor. Entonces, necesito operarte de inmediato. Me dijo, voy a tratar de quitarte lo menos posible. Yo no entendía los términos médicos. O sea, me dice, voy a tratar de quitarte lo menos posible, pero no me dice de qué. Cuando me opera y me dijeron, o sea, me hicieron una mastectomía radical. Cuando salgo, obviamente, súper adolorida, el doctor me dice, tuve que quitar el pezón, este, pues, porque la cadena ganglional está pegada. O sea, yo no entendía en ese momento y te sueltas a llorar. Piensas que como ya no tienes una parte de tu cuerpo, el mundo se va a acabar. Y que la gente te va a ver feo y que la gente qué va a pensar. La gente qué va a decir de mí. No los quiero volver a ver a nadie. Adiós. Pero realmente es súper doloroso. O sea, cuesta mucho trabajo salir adelante de una pérdida. Al final es una pérdida. Y, pues, me diagnostican cáncer de mama cuando yo recién cumplo 29 años. Y empiezo, pues, un tratamiento muy pesado de quimioterapias, de una quimio por mes. Y un, este, recibí la primer quimio y no empecé como que a sentir tantos efectos. Hasta el segundo mes fue cuando me pegó todo. Todo, todo. Me estaba bañando y de repente le hago así. Para bañarme. El mechón. No, pues. En ese mismo momento me jalé todo. Todo, todo, todo. Esta persona con la que vivía me rasuró. O sea, me dijo, pues, agáchate y te rasuro. No quedaba de otra. En ese entonces todavía tenía cejas. Y no se veía tan mal. No. Pues al final es como la gente, todos te ven con cabello. Cuando ven a alguien pelón, me tocó estando en el metro pelona y una señora diciéndole a su hijo, vente para acá. No te juntes, no te juntes con ella. Yo decía, ¿por qué? No soy asesina. No soy ratera. ¿Por qué? Por no tener cabello te tratan mal. Entonces me compré una peluca. Y así anduve con la peluca mucho tiempo. Hasta que de repente dije, no, pues, estoy enferma, no importa, me estoy recuperando y estoy luchando. Pues me la quité, literal. Y fue todo porque me la quité ese día en la casa y saqué a los perros. Cuando llego al camillón digo, ay, se me olvidó la peluca ahí arriba. Así fue el primer día que salí a la calle, bien, sin peluca, pero bien segura de mí. No, así de ya, pues, no importa. Es, o sea, que vean que estoy luchando. Eso fue en el 2009 y en el 2010 ya terminé tratamientos, todo esto. Y en el 2010 fue lo de la influenza. Entonces, pues, que nadie salía de la casa. Después este chico me dice, ¿sabes qué? La verdad, este, yo creo que fue mucho para él aguantar, pues, todo esto. Y, pues, me dejó. Se fue, para mí, el 2010 fue un año muy complicado porque no nada más fue lo de la influenza. Fue, perdóname, fue en el 2009. Y entrando el 2010 me separó de este chico. A las tres semanas fallece mi papá. Después fallece mi perro. Y también en el 2010 me hacen una reconstrucción. Me quitan los expansores que traía y me ponen, este, un prótesis. A partir del 2010 yo empiezo a vivir sola. Y empiezo, pues, a hacer mucho ejercicio con mis perros y todo esto. En el 2013, por, estaba en una competencia de crossfit, me lastimé el hueso, pero yo no lo supe hasta después de una resonancia magnética que me mandaron a hacer. Mi hueso ya estaba roto. Dejé de caminar como seis meses porque, pues, yo no sabía que tenía. Entonces andaba en muletas, cojeaba con el bastón, todo. Cuando me dicen que tengo cáncer por segunda vez, de verdad me quería morir. O sea, en ese momento dije ya, me voy a suicidar. Pasó por mi mente. Yo dije, no quiero volver a pasar por lo mismo. Es bien doloroso. No quiero, no quiero. El cáncer de mamá me lo diagnostican en el 2008, terminé en el 2009. Y empecé con un tratamiento hormonal para después del cáncer. Dicen que si tienes, después de cinco años, con tratamiento hormonal, este, sales bien, pues ya la libraste. Pero a mí en el 2013, yo apenas tenía, digamos, nueve, diez, once, doce, trece, cuatro años con el tratamiento hormonal. Y aún así, me dio cáncer de hueso. El hueso se infiltró, el cáncer se infiltró en los huesos porque la quimioterapia me causó osteoporosis. Y los doctores no te dicen eso. Cuando se dio en cuenta que se me había ocurrido hasta la columna, el doctor, me acuerdo que habló a casa de mi mamá, urge que tiendan a vengar, urge que la tatúen para que le den radiación. O sea, su columna está a punto de colapsar. Así, han sido etapas muy difíciles para mí porque me dio cáncer y, ok, empecé a correr. Pero después me dio cáncer de hueso y ya no puedo, ya no, ahorita no puedo hacer ningún ejercicio. Y pues espero, voy a tener una cirugía pronto. Espero que con esta cirugía se me quiten primero los dolores. Porque vivir con dolor. Vivir con dolor. Vivir así es cansado. Tener que estar yendo a hospitales. Porque obviamente vas al principio muchísimo. Si es una operación que de seguimiento, que de curaciones, después que el estudio del mes, el estudio de los seis meses, el estudio del año. Y así, tas, 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 cada año, ¿no? Y de repente, pum, caes otra vez. Y es esta cosa de, chin, el hueso, operación, doctores, bla, 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 todo. Entonces son ocho años de estar yendo a hospitales. No, es bien complicado. Cuando empezamos a platicar, tú me dijiste que ahora sí sentías que amabas la vida. De corazón para afuera. ¿Qué cosas fuiste aprendiendo? ¿Qué cosas fuiste viendo? Ya me platicaste de los demás. No sé cómo qué función tuvieron los demás. Pero, ¿qué cosas fuiste aprendiendo de ti? ¿Qué te hicieron ir amando la vida? Ya de corazón. Es muy curioso porque cuando yo vivía con esta persona, con esta persona, y Héctor Ponce de León, el alpinista, que me invitó a hacer un proyecto, hasta ese entonces, yo había sobrevivido, vaya, el cáncer. Ya había pasado todos mis ciclos, y yo seguía viviendo así, normal. Y como yo me había empezado a tratar con la Fundación CIMAB, y les ayudaba, y iba a pláticas y todo eso, ahí conocí a Héctor. Cuando me invitan a hacer este proyecto Un Paso a una Cumbre, Héctor nos explicó que era un documental, un documental de cáncer de mamá, para hacerle conciencia a quien pudiéramos, al mundo, de lo que pasa a una persona, no nada más en un estado físico, sino mental y emocional. Y que pasa durante este proceso del cáncer. Y lo que puedes llegar a hacer, en este caso, probarnos a nosotras mismas que podíamos hacer este reto de subir el pico de Orizaba, de llegar al pico de Orizaba, el pico más alto de toda la República Mexicana. El reto era, en tres meses, subir cuatro picos. El nevado de Toluca era el primero. El segundo, el La Malinche. El tercero fue lista. Y el cuarto, el pico de Orizaba. El nevado de Toluca lo subí perfecto. Yo decía, sí, soy una chingona. Al segundo mes, nos juntamos para ir a La Malinche. Obviamente era mucho más pesado. Y yo decía, ay, pues si subí el otro, pues que no suba este. ¿Cuánto ha de ser? ¿Unos cien metros más alto? ¿Cuál? O sea, no te das cuenta de qué tan alto hasta que estás ahí caminando. Y dices, ya no puedo, ¿no? Pero como todo el mundo te anima, eh, vamos, sí, caminamos, eh, porras, lo haces. Y dices, tuve cáncer. Y la enfermedad, a pesar de que yo todavía seguía teniendo síntomas, pues eso no impidió que yo caminara y que yo subiera. Y hay gente que se tira, así dicen, no, yo ya no quiero, ya, estoy muy deprimido. Vomito todo el tiempo, me mareo, ya no quiero, ya no quiero ni caminar. Y el hecho de yo haber llegado a La Malinche, ay, dice, sí puedo. Y los demás también pueden. El tercer mes, nos tocó subir el listaciguat. Íbamos a subir hasta las rodillas. Así, al primer descanso, yo dije, ya no puedo. Diana, vamos, mira, tú puedes, eres una chingona. Y yo, no puedo. Ya no puedo, de verdad, no. Algo me impedía subir, o sea, yo decía, no, no, no puedo, no puedo. Me siento mal, tengo vómitos mal. No, ya no quiero subir, no quiero. Diana, vamos. No, ya no. Caminaba tantito y yo lloraba. Ya no quiero seguir. Y el guía dijo, bueno, no te preocupes. No pasa nada. Y a los, digamos que yo tenía que subir el pico de Orizaba a los 15 días, porque es cuando la altura de tu cuerpo está nivelada. Yo no subí el lista. Entonces dije, no, claro que lo tengo que hacer. Tengo que subir el, digo, ya no subí el lista, pero voy a subir el pico de Orizaba. Hoy se cumplen seis años de que subí y bajé el pico de Orizaba, justamente hoy. El 2 de octubre. Amaneces a las 2 de la mañana y ya tienes que estar listo. Entonces, en realidad, no duermes. Porque, pues, estás acostumbrado. Te duermes, no sé, a las 9, según tú, y estás pensando, ay, mañana me tengo que levantar temprano, voy a madrugar, a ver cómo me va. Y no duermes. Ni modo. A las 2 de la mañana. Estén listos o no estén listos. Quienes estén listos, órale, vámonos. Entonces, pues, ni modo. A las 2 de la mañana. Y ahí vamos. Vamos con nuestra lámpara en la frente, caminando, vas, las botas, todo. Al principio todo el mundo, eh, 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 eh. Empiezan a cantar chistes, no sé qué. Entonces, en el primer descanso, pues, desayuno, no sé qué. Están listos, pues, vamos otra vez. Y todo el mundo, eh, 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 eh. ¿No? La fiesta completa. Ya en el segundo descanso, que ya era de mañana. Ya, todo el mundo ya calladito, está cansado, dices, ya. Y de repente los grupos se empiezan a separar, porque subimos en grupos de 3 personas. Un guía y dos de nosotros. Yo iba en medio, y una persona iba atrás de mí. Entonces, de repente ves cómo se empiezan a separar. Unos van más lentos, unos van... Entonces, ya no escuchas a nadie. Es una paz. Es un... Ahí puedo decir que no hay son... O sea, no hay sonido. No hay nada más que el... De cuando vas pisando en la nieve. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Pues empiezo a hacer mi propio mantra. Sí puedes, Tiana, sí puedes. Tiana, sí puedes. No sé qué. Bla, bla, bla. Y empiezas a platicar sola. Y empiezas a encerrarte. Y empiezas... Yo hice una como retrospectiva de todo lo que me había pasado. Desde el diagnóstico, las quimios, la operación. Cómo me había recuperado físicamente de la operación. Cómo me había tratado la familia, lo que había pasado con mis amigos. Y dices, tengo una razón para subir. Quiero mostrarle al mundo que sí se puede. No necesitas tener una enfermedad para hacerlo. Pero la enfermedad es lo que te motiva. Ya la salud es lo que te motiva a subir. Y decir, órale, chico, sí se puede, vamos. Y tú estás ahí tirado en tu cama, tristeando, vente, ¿no? Y de repente cuando escuchas que alguien te dice, nos faltan 10 metros para llegar a la cima, dices, ¿qué? A ver, espérate otra vez, ¿qué dijiste? Sí, nos faltan 10 metros. Y empiezas a escuchar que la gente que ya llegó antes que tú te grita y te dice, vamos, tía Ana, tú puedes. Lo único que quieres es llegar y decir, sí pude, ¿no? Yo lo logré, logré pasar esta enfermedad que ni siquiera, o sea, mi familia no la tiene. Yo fui la única, la primera diagnosticada. Entonces vas y dices, no manches, llevo caminando 10 horas y ya lo único que quiero es llegar, ¿no? Y cuando llegas, pues obviamente llegué llorando, como ahorita. Llegué llorando porque yo pensé que no lo iba a lograr. Nunca me imaginé que alguien me invitara a hacer un proyecto tan increíble. De verdad, nunca. Y ya que lo hice, dije, ay, sí puedo, soy una chico. Yo creo que eso también fue lo que me ayudó esta segunda vez, esta vez diagnosticada, que volví a ver el documental. Dije, quiero volver a tener esa fuerza. Y pues, ni modo, yo solita. Órale, todos los días, levántate, báñate. Ve a trabajar, ponte la ropa, vístete, peínate, maquíllate, siéntate mejor. Digo, yo ahorita vivo sola, pero... Mi familia, todos mis amigos diarios es así de, ya, por favor, hay veces que no contesten el teléfono. Digo, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Ánimo. Vamos a ser contigo en operación. Y ves que en realidad no estás sola. Ves, creo que lo que hace que la gente también esté en ti o te ayude, es porque es una parte de lo que uno ha dejado en el mundo. Lo primero que pensé aquel día cuando recuperé la conciencia fue, no me morí. No recuerdo si fue la primera vez que abrí los ojos después de la cirugía o pasando el paro cardiorrespiratorio. Dicen que los doctores estuvieron 23 minutos intentando resucitarme hasta que por fin regresé a la vida. A eso que me gusta llamar mi segundo nacimiento. Familiares y amigos llenaban mis días. Cuando estás en terapia intensiva no tienes otra conexión con el mundo. El amor de todos quienes me visitaban era lo que me mantenía con fuerza. Hoy sé que la fuerza no solo venía de los demás, sino que también la tenía dentro. Como la tuvo Tiana cuando llegó a la cima. Como la tiene todavía cuando se repite ese vital mantra. Si puedes Tiana, si puedes. Y si, si pudo. Nosotros podemos también. Tiana, si pudo. 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 Gracias por ver el video.